religiosas como noticias que te pasan. Entonces, en mi gala es típico que los cuentacuentos porten rollos, que ellos mismos pintan y que luego ellos cantan. Este es un rollo pintado por el artesano con el que convivimos. Porque la finalidad era encargarle al cuentacuentos un rollo a un cuentacuentos tradicional que narrara la historia de nuestra interacción con él. Esta es, por ejemplo, la historia del tsunami del 2006 que asoló el sudeste asiático y llegó a India. India, la zona de Bengala, es una zona muy plana, es un delta, entonces el agua del tsunami llegó a tierra adentro y produjo bastantes destrozos. Entonces, este es un rollo que narra un poco esta historia. Los seres marinos que agitan las aguas y, bien, la interacción con ellos fue, efectivamente, mandar a los heridos. Que pintaron un mural con nuestra historia, nuestra historia con ellos. Y, paralelamente, surgió también un mural. Entonces, en el vídeo que os vamos a poner ahora, es un vídeo que hicimos hace unos meses y ha sido premiado en un concurso de educación científica de la Universidad de Comunitas. Es un vídeo más cortito y narra específicamente la interacción con este artista, con esta familia de artistas. Es una familia. Es un oficio que se lleva desarrollando ancestralmente desde miles de años. y sigue vigente. Las hijas del pintor con el que convivimos van a mantener el orgullo, esperemos.